Los incendios forestales en todo el territorio nacional continúan en aumento y el Departamento de la Empira sigue siendo hasta el día de hoy el más afectado. Ramón Padilla, técnico del Instituto de Conservación Forestal, detalla las estadísticas y cuántas hectáreas de bosques se han consumido. Hasta el momento se reportan 595 incendios forestales distribuidos en todo el territorio nacional, representando un total de 36.462 hectáreas de bosque afectadas. El municipio del Distrito Central es el segundo lugar más afectado en todo el territorio nacional y donde se concentra la mayor parte de incendios es en el Parque Nacional de la Tigra. José Luis Palma, técnico de AmiTigra, detalla que a la fecha se han atendido 39 incendios. Hasta el momento llevamos cuantificadas unas 2.300 hectáreas dañadas del Parque Nacional de la Tigra. Esto representa algo así como el 10% del parque. El parque tiene 24.000 hectáreas. El Parque de la Tigra es considerado el pulmón del Distrito Central y señala el técnico de AmiTigra que de seguir estos incendios es más difícil que llueva porque la atmósfera se está llenando de humo y enfatiza que estos incendios son provocados por el hombre. Miren, a veces somos muy prudentes y decimos 95%, pero nosotros estamos seguros que casi el 100% de los incendios en el Parque Nacional de la Tigra son provocados por diferentes razones, diferentes motivaciones, pero son producto de la mano del humano. Diferentes especies de animales se han perdido en el Parque Nacional de la Tigra a causa de los incendios, entre aves, venados, conejos, ardías y variedad de reptiles. Dentro de los datos que se manejan es que en el año 2019 se cerró con un promedio de 1.000 hectáreas dañadas. Y este año 2020 a la fecha ya van 2.300 hectáreas, generando esto un aumento de más del 100%. Desde Soya Pamedios y Notifídele invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con cámaras de Aníbal Recarte, les informó Janet Lagos.